Les dejamos con los títulos de crédito, nuestro rapero decano se ha superado a sí mismo y ha demostrado estar a la altura de las circunstancias históricas como las que discutimos hoy. Nega de los chicos del maíz con ustedes rapeando para los títulos de crédito hasta la semana que viene. Nega de los chicos del maíz para la tuerca, segundas partes nunca fueron buenas, si no pregúntale a Suárez si recuerda vivimos en tiempos de Alzheimer colectivo, amnesia colectiva. Escucha atentamente, compa, resulta más que evidente que don Juan Carlos estaba al corriente del 23F, ese consenso blindado lo cuela como Rosa Díez en la Complutense, debate inexistente, pseudo-democracia, la transición una falacia, somos reacias a la historia oficial que construyeron los que luego fundaron el GAL, oligarquía criminal que esperabais nenes si la OTAN financió el congreso de su resnes. Lo dicen los papeles, el golpe se diseñó en despachos no en cuarteles, tejer un perele en marioneta sin cautela, dirigida por control remoto desde la zarzuela que tutela la operación embustera. El verdadero motivo fue el avance de la clase obrera, soy el nega, para muchos la esperanza, para muchas solo un polvo, una venganza y la historia se estanca, se bloquea la transición, nuestra propia cinta blanca maniquea y me cabrea la sociedad de consumo, la movida madrileña, una cortina de humo diseñada por el poder y la izquierda divina, los que acusan a Cuba, sí, con lengua civilina. Lo siento niña, soy un macarra, intereconomía y la cope, me llamaron proetarra, a veces me subo a la parra con mi paranoia y se me queda el careto de Leire Pagin en los Goya. Flipo con la memoria selectiva, este país sufre de amnesia colectiva, al borde del precipicio, no quiero ser español, español, quiero ser egipcio, a veces la cago, la pifio, pero tu novia la progre, no le importa porque estoy de vicio, lo de siempre ya lo creo, es presidente, es bufón, es betala, monedero, IGR, combi y el niño pistolero, cada intervención un argumento certero, el presentador tiene sus cosas, corbata roja, miradas livinidosas, y no, no, ya no hay más excusas, tengo a Cospedal aquí detrás quitándose la blusa, dice que le dé duro, le estiré del pelo, que el oyente de la cope no pasa del misielero, la incorrección por bandera, compañeros, compañeras, a por la tercera, sí, saldrán los tanques a la calle, tras la publicación de Pasión de Talibanes, un saludo Peña, nega de los chicos del maíz, para la tuerca, seguida así, seguida ahí, la incorrección por bandera, la irreverencia por bandera, un saludo Peña. ¡Gracias!